En realidad, como cualquier enfermedad, produce anticuerpos. Tanto la enfermedad como la inmunización con una vacuna. Por ende, se hacen esas pruebas a los fines de ver si tenemos o no anticuerpos. Pero esas pruebas no son concluyentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos sistemas para adquirir inmunidad. Uno, que es justamente la producción de estas proteínas, que nos defienden de las infecciones. Y otro es la inmunidad celular. O sea, hay unas células que son, digamos, defensoras, son los linfocitos, que son los que guardan la información. Se llama inmunidad celular. Guardan la información, cuando tienen contacto con un virus o una vacuna, toman esa información y la guardan. Entonces, por ahí la proteína, justamente, la inmunoglobulina, bajan de nivel, pero no es que uno no tenga inmunidad. Sino que es como un ahorro. ¿Para qué vamos a estar produciendo esa inmunoglobulina si no tenemos contacto con la enfermedad? Entonces, cuando uno vuelve a tener contacto con la enfermedad, es donde, justamente, esos linfocitos prenden la alarma y se empieza a producir. Por eso digo que por ahí es medio aleatorio, por ahí confunde un poco si uno se hace la prueba y le dan los anticuerpos bajos. Entonces, por eso es que, por ahí, esto más que todo se hace a nivel de investigación, ¿sí? Porque, digamos que, como no es concluyente, acá hicimos anticuerpos hace unos meses después de la vacuna. Y, bueno, algunos tenían, teníamos anticuerpos, otros no. Teníamos IgG, IgM, que son, digamos, son proteínas distintas, que una es de cuando es aguda, recientemente la infección, como la IgM. Y la otra, cuando está alta, es cuando ya han pasado un periodo más largo. Pero, insisto, los anticuerpos no son concluyentes, y, por ahí, es un gasto innecesario porque no indica nada. Ante eso, la recomendación, justamente, sobre todo para las personas que ya han recibido las dos dosis de vacuna, es que no se filian de estos resultados para corroborar la efectividad o no de la vacuna. Porque han surgido muchos comentarios al respecto de no me hizo efecto la vacuna porque no tengo anticuerpos. Hay que desterrar un poco este mito. Sí, exactamente. O sea, tanto los enfermos, los que padecieron la enfermedad, como los que se inmunizaron con una vacuna, que es un símil, el virus de la enfermedad, pueden o no pueden tener anticuerpos estiables, o sea, que se encuentren. Aparte, son muy inespecíficos. Entonces, por ahí, no tiene un valor significativo en cuanto a si tenemos o no tenemos anticuerpos. Hay algunas enfermedades que producen inmunidad de por vida y otras que, por eso hay que irlos revacunando, como por ejemplo la gripe. Entonces, eso es algo que no tiene mucho sentido. Hablando de vacunación, ¿cómo avanza el proceso de vacunación aquí en San Carlos Centro en estos últimos 15 días? Bueno, estamos a un buen ritmo. Recién hablábamos con ustedes de que ya superamos las 20.000 dosis. Estamos a 20.070. Y bueno, seguimos todos los días vacunando. Con algunas jornadas extendidas, que son los sábados. Bueno, eso, como siempre digo, eso demanda un gran esfuerzo porque nosotros, cuando vemos en las ciudades grandes que tienen vacunatorios inmensos, hay gente que está exclusivamente para vacunar. Acá con el mismo personal tenemos que hacer todas las tareas inherentes al día a día del hospital, más la vacunación. Quiero decir, los sábados, donde toda la gente son voluntarios y van a trabajar fuera de su horario, bueno, dejando ese descanso desde el sábado para ir a trabajar. De hecho, el esfuerzo es grande porque hay gente que no tiene que ver con nuestro hospital, que son voluntarios extrahospital. Y bueno, después el resto de la gente que son personas que trabajan acá y que significa no solamente estar y organizar, sino también incluso llevar su propio notebook, porque no tenemos la cantidad de computadoras como para poder cargar datos. Ante esta situación, quería consultarles sobre el porcentaje de ausentismo en cuanto a los turnos otorgados. ¿Este porcentaje tiene algo que ver también con que no le llega a las personas este mensaje o el mail avisándole el día previo? ¿Se tienen que fijar todos los días quienes estén esperando alguna dosis en la página de la provincia? ¿Cómo se está manejando ante esta situación? Bueno, efectivamente, casi yo diría la mayoría de los turnos llegan al correo electrónico. Pero por ahí, no sé, porque por ahí va a la bandeja de spam, entonces por eso es que decimos chequear. Y si más o menos está en un tiempo, suponemos la segunda dosis, o el grupo etario está más o menos ahí, hay que fijarse en la página de la provincia. Lo que hoy decíamos y es importante mencionar es que la gente trate de cumplir el horario en que tiene asignado el turno. Eso a los fines prácticos, porque por ahí, si empiezan las personas a venir su horario, se congestione, bueno, por ahí hay gente que viene en su horario y tiene que esperar, porque hay gente que vino antes o después, tiene ese problemita. Ya se comenzó a realizar la combinación de vacunas aquí también, en cuanto a los que tenían la primera dosis de Sputnik, que han recibido o Moderna o AstraZeneca. ¿Cómo ha sido ese proceso de vacunación? ¿Cómo lo ha tomado la gente? ¿Si la mayoría ha aceptado combinarse estas dosis? Bueno, en realidad, nosotros tuvimos las dos posibilidades. Por lo tanto, el mismo día que teníamos segunda dosis de Sputnik, teníamos Moderna. Nosotros hemos combinado con Moderna. Por lo tanto, la gente que quería se vacunaba con Moderna. Lo que pasa es que, bueno, a la mañana vacunamos Moderna y a la tarde el viernes pasado. Y a la tarde Sputnik, por lo tanto, no se podían abrir los frascos de Sputnik a la mañana. Pero, bueno, eso es, digamos, que en la medida que tengamos segunda dosis de Sputnik, seguiremos haciendo la inmunización con la misma vacuna. Y a la medida que no tengamos, iremos tratando de ir cumpliendo con lo que es la segunda dosis para una inmunización completa de la población. La última, doctor. Recientemente, en el día de ayer, llegó un parte de prensa a la Junta Municipal anunciando siete nuevos casos positivos en tres o cuatro días. Se ha anotado un leve descenso en la cantidad de contagios. ¿Cree que esto se debe al avance de la vacunación, al cuidado de la gente? Hay que continuar con los cuidados, hay que remarcar este mensaje. ¿Cómo se está desarrollando a nivel epidemiológico aquí en la ciudad? Sí, efectivamente. Yo creo que es un combo, ¿sí? Mucho tiene que ver con que hemos adoptado, bueno, una rutina en todos los aspectos de la vida de cuidarnos, ¿sí? El uso del barbijo, el lavarnos las manos, en que donde hay gente, digamos, en los negocios, en el banco, se trata de respetar la distancia, se usa siempre el barbijo. Y eso es algo que siempre, en todo el mundo, ha sido determinante para la disminución de los casos. De hecho, siempre seguimos haciendo la recomendación, seguimos cuidándonos. Algo muy importante es respetar los tiempos de aislamiento. Si tenemos fiebre, tenemos algún síntoma, no aislamos. Después llamamos al hospital a los fines de evaluar y cómo seguimos. Pero ante el menor síntoma de un cuadro respiratorio...